Medina del Campo contará este 16 de julio con una celebración importante. Razón de más para acercarnos hasta este centro escolar, los frailes popularmente conocidos por todos, donde ensaya la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Carmen, que ya se prepara para esa importante procesión del, como les decíamos, 16 de julio. Así que no se lo pierdan, porque aquí se lo vamos a contar todo. Con muchas ganas, mucha ilusión y sobre todo con energía de esos cuatro últimos años sin poder salir tres, entre el virus y el último año que no se consiguió demasiada gente como para poder salir entre el miedo que había, pues eso nos ha hecho este año con más fuerza sacar las marchas y el gran concierto que hicimos el sábado pasado. ¿De cuántas personas estamos hablando? 45, 45 miembros entre trompetas, cornetas, timbales o bombos y tambores. Tras el año pasado, como ha hecho mi compañero Javi, que fue un poco la cosa así, pues este año la verdad es que estamos retomando y surgiendo otra vez la banda del Carmen, que es como se merece. Es cierto que el 2022 ha sido complicado, Fernando, pero aquí estamos de nuevo, vuelve otra vez la actividad con ilusión. Muchísima ilusión, Pablo. La verdad que ver a los chavales cómo han afrontado esta última reunión que hicimos para dar el paso de para adelante la banda o para atrás, la verdad que a los chicos os da gusto verles. Ahora mismo componemos la banda esta compuesta por todas las cofradías de Medina del Campo y la verdad que eso es de agradecer y de digno de verlo. En muchas ocasiones hemos comentado, sobre todo hablando de cofradías, el tema de la edad que influye en esa responsabilidad, en ese compromiso. Pero entiendo, Javier, que un compromiso adquirido en cuanto a la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Carmen. Por supuesto, porque se une la experiencia de esos veteranos y la ilusión de esos niños, y eso que hablamos muchas veces en Semana Santa, de lo que significa ser cofrade y enseñar a esos niños y darles la ilusión que tuviste cuando eras como ellos y verles esa alegría y esa sonrisa cuando hacen algo bien o en un ensayo, en una procesión, en una marcha, eso vale mucho la pena. ¿Puede ser uno de los días más importantes para la banda este día 16 de julio? Bueno, la verdad es más importante, porque es el día de Nuestra Patrona, o sea que es más importante, la verdad. Fernando. La verdad es que trabajamos para el día 16. Lo demás pueden ser procesiones que a lo mejor salen con otra cosa, que han salido conciertos o procesiones otros años atrás, pero trabajamos por y para el día 16, para salir con la Virgen del Carmen. Y la verdad es que el ponerse la gorra ese día es espectacular. Esos sentimientos que te salen, sí. Y ahora me voy con don Javier para que nos cuente cómo va a transcurrir este novenario de la Virgen del Carmen, don Javier. Bueno, ya llevamos unos días ya del novenario. Comenzamos el pasado viernes 7 con el novenario, que bueno, me ha tocado a mí predicar este año. Desde hace dos años ya el padre Paco Oreja, pues, me dijo que predicara la novena. Y aquí estamos, ahora ya también como prior de la comunidad. Me ha tocado todo. Y bueno, pues, bien, la gente está participando activamente, sobre todo por las mañanas, que viene mucha gente con el fresquito, que aprovecha el fresco también. Y también ahora por la tarde también tenemos también con la exposición de Santísimo. La verdad es que se ve la fe, la devoción de la gente a la Virgen del Carmen. La verdad es que da gusto, ¿no?, en Medina del Campo, porque, bueno, pues, tiene esos tintes, ¿no?, tan carmelitanos, que, bueno, para la gente de aquí de Medina, pues, es muy llamativo, ¿no?, porque la gente le atrae la Virgen del Carmen. Tenemos en nuestra iglesia, ¿no?, las dos abocaciones así muy marianas de aquí de Medina, ¿no?, la Virgen del Carmen, que es el santuario dedicado a ella, y la Milagrosa, que son las dos abocaciones así. Y luego, claro, no podemos olvidar a nuestra patrona, ¿no?, la Virgen de las Angustias, que también es, claro, iba a decir Granada, que es donde estaba yo antes, en Medina, es la patrona, ¿no?, y bueno, pues, también hay que reconocer también su patronal sobre esta ciudad. Y, bueno, pues, aquí, la verdad que está siendo muy especial este año para mí, la verdad, y también comenzar también con ellos, también el otro día con el concierto que tuvimos, ¿no?, la verdad que les dije públicamente, ¿no?, que yo que venía del sur, que he estado seis años por allá abajo y les escuché, sobre todo los ensayos cuando llegué, además que llegué ese día y estaban ensayando, y digo, mira, me han recibido con música, ¿no?, con la banda, ¿no?, pero les escuché y la verdad que me gustó porque, pues, siendo tan pocos, ¿no?, que siendo 45, que, bueno, para allá abajo es poco, aquí es un logro, ¿no?, toca muy bien, me aconsejamos, ¿no?, no es porque estén ellos aquí delante, sino porque si a lo mejor, bueno, pues, ahí están trabajando, tal, no sé qué, ¿no?, pero el trabajo está dando su fruto y un fruto bastante positivo, muy positivo, vamos, por lo que tenemos oído cofrade y oído también musical, pues, la verdad que las notas están siendo bastante buenas, ¿no?, no es su manera, como decía yo, que es su manera de rezar a la Virgen también, ¿no?, en los zones, porque si no fuera por ellos también, pues, bueno, la procesión con la gente, los fieles, la devoción, pero también la música, por esa parte también de fervor, de alegría, de fiesta, también para celebrar a la Virgen del Carmen. Por lo que nos comenta, por lo tanto, no es la primera vez en Medina del Campo, ¿qué puede decirnos de esta tierra? Bueno, ¿qué puedo decir? Pues, aquí pasé mis siete años, siete años primero, yo vine aquí con veinti... no recuerdo si son veintidós años, así, veintiún años, llegué aquí a Medina, y con treinta años, pues, me tuve que marchar a Toledo para estudiar la teología, para ordenarme sacerdote. Entonces, bueno, pues, aquí en Medina esos siete años para mí fueron muy buenos, y, bueno, pues, ahora volvemos otra vez con el ánimo de un nuevo, es un poco más mayor, también, no tan joven, porque entonces era un chavalillo, ahora ya con cuarenta años, cuarenta y uno años, pues, bueno, con ganas de trabajar, y, bueno, te encuentras hacia gente joven que tiene también muchas ganas, mucho ánimo, y la verdad es que, ¿qué puedo decir de Medina? Pues, que lo siento como mi pueblo. Es decir, yo soy de Almodóvar del Campo, de Ciudad Real, y digo, bueno, pues, cambiamos a Almodóvar por Medina del Campo, entonces, pero lo siento como mi segundo pueblo, siempre lo he dicho, ¿no?, es por quedar bien con Medina. En otras ciudades he estado también, ¿no?, y en Granada ahora, pues, la creencia, ¿no?, de haber estado allí, ¿no?, en aquella ciudad, pero es diferente, ¿no?, el trato de una ciudad, pues, a una población más pequeña, que es más familiar, además aquí es como una gran familia, yo siempre lo digo, ¿no?, cuando celebro la Eucaristía y te encuentras como una gran familia, una familia que nos rodea, los carmelitas, y todo el pueblo de Medina, porque yo creo que a nadie deja, bueno, pues, fuera de juego, ¿no?, los carmelitas, siempre alguien, si no es por el colegio, por la Virgen del Carmen, si no es por la Milagrosa, por alguna celebración, alguna boda, alguna... Algo siempre los carmelitas aquí, desde hace ya 200 años casi que llevamos, pues, siempre han tenido algo que ver con Medina del Campo, ¿no?, entonces, bueno, pues, es un cariño que yo tengo, y me dicen, ¿vienes a tu casa?, y digo, ya lo sé, que voy a mi casa, ¿no?, porque la conozco de arriba a abajo, ¿no?, no vengo a un sitio desconocido, sino querido, más bien querido. Pues, ahora sí, ya me voy con los componentes de la banda de correntas y tambores de Nuestra Señora del Carmen, para que envíen un mensaje a la ciudadanía de Medina del Campo, porque, como decimos, ya estamos contando los días para celebrar, como decimos, ese día grande. Pues, deseamos y esperamos llenar las calles de Medina, y que a todos los medinenses les guste nuestra música, que para ello trabajamos, y así fomentar esa unión que hace la banda del Carmen. Como me ha explicado antes mi compañero Fernando, es la unión de, es la banda unida de todas las bandas de Medina, incluso bandas de fuera, como el Amarrado de Ávila o Pureza de Valladolid, más la banda de música de Medina del Campo, la banda municipal. Entonces, esa unión, músico-cofrade, queremos que sea también unión del pueblo de Medina, y todos juntos podamos llevar a la Virgen del Carmen a la Patrona del Mar donde se merece. Pues poco más que decir, me ha dicho todo mi compañero Javi, que disfruten el día, que la verdad es que es espectacular, y que, como dijo Fernando y mi pareja ver, que es nuestro día y hay que disfrutar de ello. La verdad es que no puedo puntualizar nada más, por lo que han dicho todos mis compañeros y Javier. La verdad es que lo único que deciros es que vamos a dar todo por la banda del Carmen, por la cofradera del Carmen, que gracias a Javier, gracias a la directiva del Carmen, que nos han prestado ayuda en todo momento. Han sido momentos duros en los que el arranque ha costado muchísimo, otra vez, pero solo con ver la ilusión de todos los cofrades, la unión de los jóvenes y no tal jóvenes como decimos, es el fruto que queremos sacar adelante, y esperemos que disfrute la gente y que salga todo bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!